Música Lo que yo veo en la pinta es que ellos empiezan primero y los llevan a los pies. Aprenden eso, a ponerlo suave. Esto se le dieron de la cola, lo de la vacina de la, pero que él sabía más que yo. Pues si yo no sé nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.